Hechos. Continuamos informándoles amigos televidentes y es que Leapa San Mateo continúa realizando algunos trabajos que permitan restablecer el servicio de líquido vital. Esta vez en el sector de la Cocoy se realiza el cambio de tuberías. La empresa de agua potable y alcantarillado de Leapa San Mateo realiza algunos trabajos en el centro de la ciudad, en algunos barrios como el sector de la Cocoy para que esto permita restablecer el servicio en aquellos sectores donde por años han sufrido por la inestabilidad. Más de 120 familias van a ser beneficiadas con el líquido vital. No es posible que más de 10 años pidiendo este trabajo no se lo hubiera realizado. Como ustedes pueden ver, salimos de la padela, ahora estamos en este sector. En este momento realizó algunos trabajos de instalación de 200 metros de tubería de PVC para restablecer el líquido vital a más de 120 familias. Son tuberías de 63 milímetros, tenemos más de 200 metros lineales. Ustedes pueden ver que aquí está todo el personal de la empresa de agua potable. Así como estamos haciendo en este sector, vamos a seguirlo haciendo en los diferentes sectores. Miguel Salvatierra asegura que estos trabajos continuarán, pero también hace el llamado a la ciudadanía para que legalice sus acometidas. Y algún llamado a la comunidad es de que así como nosotros hacemos los trabajos del agua, la gente también pague, que pague por el líquido que va a recibir. Algunos usuarios de este servicio en el sector de la cocoya aseguraron que por años tuvieron que realizar verdaderas peripecias para obtener el líquido vital. Con tanqueros junto a sus vecinos, trataban de abastecerse. Estamos muy agradecidos hoy día que han venido a hacer los trabajos ya en la empresa del agua. Helen Quiñones, Telemar. La Universidad Católica lleva a cabo una exposición de fotos y concurso. Esto dentro de las actividades que realizan por la Semana Cultural. Del 11 al 17 de julio la Universidad Católica ha preparado varias actividades. Esto dentro de la Semana Cultural. Es así que este miércoles se llevó a cabo una exposición fotográfica y un concurso. Hemos programado algunas actividades como la que ustedes podrán apreciar el día de hoy. Es el tercer concurso de fotografía que se titula Recicla tu mente, cambia tu mirada. También estamos presentando la exposición de fotografías que se titula Pusese 30 años sembrando cultura. Y presentarlas a la comunidad esmeraldeña. Dentro de estas actividades, pero en el caso de la exposición, se quiere llegar con un mensaje en cuanto al tema del reciclaje y la contaminación ambiental. El tema de la Semana de la Cultura es Esmeraldas Plástico Vida. ¿Cuál es el objetivo? Eso conciencial a las personas sobre el uso indiscriminado del plástico y sobre lo que nosotros podemos hacer para mejorar esta situación. Estudiantes que participaron y otros que asistieron a la exposición expresaron su opinión. ¿Tú crees que lo que tú has querido es que la gente tome conciencia? Claro, hemos de la concientización. ¿Por qué? Porque en una de mis fotos mostraba que había algo que decía recicla y estaban los envases. Y a pesar de todo eso, pues se botaba basura y en una playa y en plástico, ¿no? Concientizando pues que eso demora un montón para biodegradarse. Con esto se busca crear conciencia en la colectividad y que tengamos presente que la contaminación ambiental no es solo responsabilidad de una institución específica, sino de todos aquellos que fuéramos parte de esta sociedad. He escuchado que la ciudad de Esmeraldas y el planeta entero se está contaminando con tantos desperdicios, pero si esta campaña sirve para mejorar, si esta campaña sirve para que la gente tome conciencia y comience a reciclar y para salvar al planeta. Para Telemar, Priscila Ratt. Las lluvias en Quirindé se formaron en la avenida 13 Julio del Cantón Quirindé. Se ha creado una seria preocupación por parte de los moradores del lugar, ya que aparte de los horámenes ha existido inundación en las calles. Las lluvias en Quirindé se han presentado con mayor intensidad y han dejado malos ratos para los moradores de la avenida 13 Julio. Tres horámenes se registraron en esta transitada vía por las lluvias caídas el último martes. Claro, como ustedes ven, esto que está aquí sucede no solamente gente aquí, es la 13 Julio, es lo que sucede en muchos sectores. Yo digo, frente a la universidad también tenemos, ahí tenemos un colectivo de agujero que está colapsado. Ya a tiempo denunciamos por otros medios de comunicación que el responsable de esto es la persona que está al frente. Es el ingeniero Ayauca, que es presidente de la comunidad de agua potable y alcantarillado. Es la otra persona, lo vuelvo y repito, es un capaz, es un inecto. Al parecer el sistema de alcantarillado y aguas lluvias está colapsando. Según el director del departamento de agua potable de la municipalidad, los tubos de alfesto cemento que fueron colocados hace ya 30 años han cumplido su vida útil. Como le comentaba, no sé cómo fue concedido el ciensteña de drenaje aquí, pero por lo general esos son los puntos más débiles. Los cuerpos receptores que serán los humideros están en mal estado y los tirantes también que descargan hacia los colectores principales. Falta de mantenimiento, no sé en qué manera constructiva lo hicieron, pero bueno, yo creo que la falta de mantenimiento ha sido uno de los principales agravantes para que el sistema comience a tener este problema. Esos huecos que se han registrado en esta avenida serán tapados en la prevedad posible. Lo que sí se aseguró es que estos son trabajos que rendirán, pero que ya se debe pensar en un nuevo sistema de alcantarillado. Lo que estamos haciendo son soluciones parche. Eso sí, le digo a la ciudadanía, el sistema ya prácticamente, como en sí el sistema completo ya está colapsado y lo que estamos tratando de hacer es evacuar los problemas que se nos van presentando. Como le comentaba, lo mejor aquí ya es ir pensando en hacer un nuevo sistema de alcantarillado para la ciudad, tanto sanitario como pluvial. Un imágenes de Félix Quiñones para...